de regreso en Conexión Pop a través de la señal de EVTV. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas como arroba EVTV Miami, suscribirte a nuestro canal de YouTube EVTV Miami, ¿por qué no? Seguirme en mi cuenta personal como arroba Willie Martin. Por cierto, también tenemos una cuenta llamada arroba Conexión Pop con toda la información del mundo del entretenimiento para ustedes. En el primer bloque les presenté la trivia pop de hoy y aquí les traigo la respuesta. ¿Cuál fue el primer video musical a color transmitido en MTV? Y fue... bla, 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 Billy Jean de Michael Jackson. Sí, señores, Lenta y Cuatro y 1970. Pero eso no es todo, porque cuando se casó con Lisa Marie Presley, la hija del legendario Elvis Presley, el matrimonio reunió los derechos de autor más poderosos. Le fueron otorgadas, pues, primero como miembro de los Jackson Five y luego por su carrera como solista. Un verdadero genio de la música. Esa creadora, además, del récord en el Libro Guinness por ser el artista que más obras benéficas ha realizado en la historia. Sin duda, el rey del pop. Y ahora, señores, nos toca hacer una nueva conexión pop. Pero esta vez, la conexión virtual es hasta Venezuela. ¿Qué tal, mi gente? Por aquí Doren Chona. Y, bueno, me quieren ver cómo está titulado este tema. Un tema que yo compuse a raíz de una experiencia personal. Y que realmente trata de una relación que se fracturó y que con el tiempo la persona que propició esta fractura decide volver como si nada ha pasado, como si nada ha sucedido y queriendo arruinar la relación que tiene actualmente esta persona, que esta persona ya está realizada, ya no piensa en aquella relación pasada. Y esta otra persona no lo entiende, hace el papel de tóxica. De hecho, se ve muy señalado en el video ese papel de tóxica que hace la modelo. Porque realmente es eso. No termina de entender que ya esta persona no piensa en ella, que ya está en otra relación, que ya todo caducó. Por eso el tema está titulado Caducó. ¿Para qué sigues con las mentiras? Si yo sé que tú a mí me rezas de noche y día, es cría. Si tú ahora quieres regresar, debes entender que ya quizás sea porque ya llegó el momento del karma y sus efectos. La grabación del video fue algo muy increíble. Se grabó en dos días en dos localidades diferentes. Quien lo produjo fue Don Juan Producciones, productor de Puerto Cabello, súper talentoso. El trabajo quedó muy impecable. Todos quedamos muy contentos con el resultado. Y realmente, bueno, el video tuvo sus altas y sus bajas. Porque realmente fueron dos días muy agobiantes, mucho estrés. A veces se iban... Bueno, no se iban, pero se tenían que ir las modelos o los extras. Ya era muy tarde. Y tocaba colocar algo creativo o algo espontáneo para poder terminar de grabar las escenas. Y realmente uno pensaría que ese tipo de cosas podrían arruinar o entorpecer el trabajo. Pero realmente no fue así. Realmente todo quedó muy chévere. De hecho, como les dije, quedamos muy contentos con el trabajo. Y bueno, creo que Adopo fue un excelente... Una excelente alabora que hicimos todos. Y espero que a todo el público les guste. Adopo está disponible desde el 25 de junio en todas las plataformas digitales y en YouTube cuando pueden ver videos. Adopo. Adopo. La botella me la bebo Y nadie me pone freno A ti se cerró mi corazón A ti se cerró mi corazón Y la llave se me perdió Si te amo Si tú No me sabes afrontar Quizás sea porque ya llegó el momento Pero por ti no funcionamos Tú escogiste otro camino Y tu tiempo aquí Has caducado Te lo repito Dices que la noche ya no me piensas Pues ya lo saben Caducó el tiempo de espera para conocer el nuevo sencillo de Dorian Chona Recientemente se estrenó este video en todas las plataformas y si ustedes lo quieren escuchar pueden buscarlo en todas las redes sociales Amigos, hasta aquí Conexión Pop el día de hoy Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas como arroba Conexión Pop como arroba EBTV Miami Suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto descargar nuestra super aplicación EBTV Plus llena del contenido premium que tenemos para ustedes Yo soy Willy Martín y estoy super feliz de traerles estas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento Como siempre les digo a darle con todo y nos vamos con este temazo de Dorian Chona Caduco ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! Si yo sé que tú a mí me rezas de noche y día Escribía Si tú ahora quieres regresar debes entender que ya quizás sea porque ya llegó el momento del karma y sus efectos no llegó La botella me la bebo y nadie me pone freno A ti se cerró mi cura y freno A ti se cerró mi corazón y la llave se me perdió Si tú si tú no lo sabes afrontar quizás sea porque ya llegó el momento Pero por ti no funcionamos